Muy buenos días, mi nombre es Benjamín Juárez Echenique, soy el director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad de Boston y estamos ubicados en la universidad pública de esta ciudad, la Universidad de Massachusetts en Boston. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a todas y a todos ustedes y particularmente a los destacados panelistas que nos acompañan el día de hoy. Precisamente un distinguido profesor de la Universidad de Massachusetts en Boston, politólogo, experto en la política exterior de la Unión Americana, que interrumpe su sabático para acompañarnos, es el doctor Luis Jiménez, que además orgullosamente es ni más ni menos que de Guadalajara, Jalisco. Así es que le damos una muy cordial bienvenida a este gran amigo y colaborador del UNAM que ha hecho una gran cantidad de eventos con colegas, alumnos de ambos países para acercar a través de las discusiones y la investigación el conocimiento que tenemos uno del otro. También estoy encantado de dar la bienvenida a la directora del PUEA, el Programa Universitario de Asia y África de la UNAM, la doctora Alicia Girón. Ella es una economista crítica y también representa la economía feminista crítica con un conocimiento muy profundo de aspectos geopolíticos, culturales y desde luego económicos de toda esta región que cada vez es más importante, no solamente para Estados Unidos, sino para México y para todo el mundo. También le doy la bienvenida al doctor Moisés Garduño, el doctor Garduño experto en la cultura, los aspectos políticos, sociales, culturales, hasta la caligrafía del árabe, que es uno de los grandes conocedores del tema, miembro obviamente del PUEA y también profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y tenemos también para concluir la participación de la doctora Estela Rosselló, una historiadora experta en el estudio de la mujer, una feminista activista y una experta también en temas de la teoría del cuidado. Hemos dado por título a esta charla Afganistán, Dunkerque o Vietnam. Y Luis, como experto en las políticas exteriores de la Unión Americana, quisiera que empezaras tú brevemente hablándonos del papel que ha jugado a través de la historia Estados Unidos y también de cómo ha interactuado con sus socios estratégicos. Leemos en los periódicos que la salida de Afganistán fue algo que se realizó sin consultar siquiera a su socio históricamente más cercano, que es el Reino Unido. Y pues tenemos una larga historia antes de Dunkerque y después de Vietnam. Tienes la palabra. Muchas gracias y gracias por organizar esta discusión, que estoy seguro va a ser muy interesante. Yo quisiera poner en contexto lo que ha venido pasando en Estados Unidos y lo que ha hecho Estados Unidos de cómo ha estado en Afganistán. Entonces, para empezar, claro, tenemos que comenzar en el 2001, cuando Estados Unidos invadió Afganistán. En ese momento tenía obviamente directamente que ver, o al menos eso fue como lo vendió la administración del presidente Bush, que era con terminar con el potencial terrorismo que existiera en Afganistán, que según ellos habían dicho, Osama Ben Laden tenía refugio ahí. Y entonces esa era la forma en que se vendió, que fue muy pronto después de los ataques en Nueva York. En ese momento Estados Unidos estaba, yo creo que en shock todavía. La opinión pública en general se sorprendió muchísimo con lo que pasó con las en Nueva York y entonces no hubo mucha oposición en ese momento contra Afganistán, ni siquiera normalmente cuando casi cualquier tipo de posición estratégica o avance militar o cualquier cosa que haga Estados Unidos, casi siempre hablan, hay protestas, los periódicos hablan de si es una buena idea o no. En Afganistán casi no hubo nada de eso. La discusión fue casi en su totalidad, no sé, yo creo un 90% en básicamente, claro, esto tiene sentido, vamos a acabar con el refugio de Al-Qaeda y tal. Solamente después, cuando pasó en Irak, que fue unos meses después, comenzó a haber este cambio a donde la gente se empezó a tener oposición a esto. Y básicamente, en esos 20 años que han pasado, la guerra de Afganistán en Estados Unidos ha sido casi completamente invisible. La discusión que se tiene en los medios de comunicación o aún en revistas más especializadas, casi siempre no ha habido mucha atención a Afganistán para nada. Casi toda la atención se ha puesto en, se puso en Irak y ahora más recientemente en China o en cosas que tienen que ver con ISIS. Y sí, no me acuerdo cómo se llama en español el nombre del grupo africano. Pero ha sido más este tipo de énfasis. Entonces, casi, casi ha sido ignorada. A pesar de que las muertes de los soldados de Estados Unidos han subido y obviamente las personas civiles en Afganistán, ha habido muchos muertos. Ha sido siempre dejado de lado, no se discute mucho. Los momentos claves en estos 20 años han sido en las transiciones de los presidentes. De uno a otro, obviamente ha habido cuatro presidentes desde que empezó la invasión. Y los tres últimos, Obama, Biden y Trump, los tres en su campaña dijeron que querían acabar con la guerra de Afganistán. Obama, cuando fue presidente, cuando se convirtió en presidente, en esos primeros meses se convirtió en un momento casi lo mismo que pasó con Biden, en el sentido de que había un deseo de dejar Afganistán, pero al parecer la situación en Afganistán no era tal como para poder dejarlo de una forma que no fuera un desastre estratégico de la perspectiva de Estados Unidos. Entonces lo que pasó fue que Obama, en vez de hacer lo que hizo Biden, hizo lo opuesto. Las cúpulas militares le dijeron que necesitaban estabilizar el país y que necesitaban más tropas. Entonces eso fue lo que Obama hizo. Después cuando Trump entró, hizo exactamente lo mismo que Obama, en decir que querían dejar Afganistán. Pero el problema que encontraba Estados Unidos era cómo lo vamos a dejar o a quién lo vamos a dejar. Obviamente el Talibán, los talibanes, había tenido una fuerza que se había casi consumido o se había acabado en 2001, pero después desde entonces habían surgido más y más y más y siempre habían estado ahí desde entonces. Entonces, ¿cómo iban a dejar el país? ¿A quién se lo iban a dejar? Obama no quiso tomar esa decisión. Trump dijo, bueno, sí, vamos a tener una negociación con los talibanes de paz. Y entonces eso fue lo que dejó un tratado de paz, que esa discusión también fue casi invisible. Solamente en algunos medios de comunicación de la derecha había entusiasmo por este tratado de paz. Pero en general, el New York Times o el Washington Post o la media de los periódicos casi no discutían esto, era un sideshow, era otra cosa porque había otros problemas como COVID y tal, ¿no? Y entonces eso nos lleva a este momento de Biden. Biden había estado en oposición a seguir en Afganistán desde que era vicepresidente de Obama. Y cuando Obama dio la orden de mandar más tropas, Biden estuvo opuesto a ello con mucho entusiasmo y le dijo, estás cometiendo un error muy grave. Y entonces a este punto es que Biden me parece que a todas luces iba a decir que esto se iba a acabar, o sea, iba a dejar Afganistán sí o sí. Eso era como él tenía pensado desde antes. Entonces ahora la discusión que se tiene en Estados Unidos es por qué pasó lo que pasó en términos de que el ejército desapareció en Afganistán. O sea, las fuerzas afganís se destruyeron completamente y por qué el caos. Casi toda la discusión en Estados Unidos ahora es por qué pasó eso y ahora también la discusión es sobre cómo ha afectado el prestigio internacional de Estados Unidos y cómo va a afectar esto la aprobación de Biden. La aprobación de Biden ha bajado, justamente esta mañana tiene un nivel de aprobación de 41% en comparación a 54% que tenía de antes de las semanas de Afganistán. Y entonces esa es la discusión. Dentro de la izquierda hay un poquito más de discusión de refugiados, que es ojalá y algunos de nuestros otros colegas comenten al respecto, pero un poco más de refugiados. Pero esto sigue siendo, digamos, no la parte más importante que se ve en los periódicos o en los medios de comunicación. Casi todo es sobre este prestigio porque yo creo que la base ha sido otro shock que Estados Unidos termine de esta forma después de 20 años. Entonces, eso es el contexto que yo quería darle a esta discusión y con eso doy por terminado mis comentarios. Muchísimas gracias. Ha sido una excelente introducción y pues desde luego a todos quienes están con nosotros en la sesión de Zoom o a través de Facebook Live, los invitamos a que pongan sus preguntas para cualquiera de los panelistas. Y quisiera ahora pedirle a Alicia que nos diera ese contexto económico e histórico. Parece que no entendemos las lecciones. Algunos periodistas alemanes decían que esos artículos que escribió para los militares ingleses D. H. Lawrence deberían de ser releídos en este momento. Y también es releer a Klosovitz que decía que lo que se haga en el campo militar no es sino un resultado de lo que se hace en el campo político. Pero obviamente el campo económico es fundamental en un país que además, como nos comentabas, está sentado en una sierra donde hay grandes tesoros minerales, sobre todo litio, una cantidad similar a lo que tiene la misma Bolivia. Te escuchamos, Alicia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con UNAM Boston y con mis colegas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de YUMAS y también de la UNAM con la doctora Rosselló. Bien, cuando se me hizo la invitación para este conversatorio, una de las primeras cosas que hice fue ver el mapa. Creo que ver el mapa, dónde está ubicado Afganistán, simplemente cualquiera que lea los periódicos, cualquier estudiante de preparatoria con un nivel medio, ¿verdad?, de geografía, pues nos vamos a dar cuenta de que Afganistán es realmente un problema mundial, geoeconómico, geopolítico, por lo que implica no solamente la salida de Estados Unidos tan abrupta, una pérdida de compostura con los aliados de Estados Unidos, como ya lo mencionó Luis, sino también el no ver que es un territorio de la Unión Soviética. Y hablo de la Unión Soviética porque Afganistán tiene frontera con todos los tax, 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 ¿no?, que son cinco. Y voy a tratar de ubicarlas, pero son Uzbéricas, Kirchistán, Kazak, Kazakistán, bueno, todos estos cinco. Y que además, en algún momento, en los setentas, tuvo un gobierno comunista. Y que los propios Estados Unidos apoyaron a los salivanes para derrocar el gobierno comunista. Entonces, por el otro lado, hay algo que tenemos que ver y que es lo que está definiendo esta geopolítica y geoeconomía, que es China. China se planteó desde antes de esto la ruta de la seda, Bell Road Initiative. ¿Y por qué? Porque son territorios con los cuales va a llegar o está ya llegando tanto al África como a Europa. Y algo que comentaste, Benjamín, es importantísimo los minerales que tiene Afganistán. No sé si ayer o hoy sacaron un artículo en el Financial Times. Tiene 2.3, no sé, la cifra de toneladas, o sea, de millones o billones de toneladas. Tiene cobre, después tiene aluminio, tiene todas las tierras raras que se están necesitando ahorita precisamente para la economía digital de China. Y además tiene zinc, mercurio. Pero lo más interesante es esto que acabas de tú de decir. O sea, tiene las mismas reservas de litium que las tiene Bolivia y que también se comparten con Argentina y Chile. ¿Esto qué implica? Que conforme vayamos viendo cómo se está dando el precio de litio en los mercados internacionales, pues ahí también vamos a ver cómo se va a estar moviendo esta geopolítica en gobiernos como el de Chile, Bolivia y Argentina. Esto yo lo dejo para poderlo discutir. Y hay otra cosa que también aquí puse como un punto importante, que es esta declaración de Cristina Giorgieva, bueno, Fondo Monetario Internacional, de que el Fondo Monetario Internacional interrumpe en este momento la ayuda que se le está dando a Afganistán. Me parece que Cristina no recuerda el haber vivido en el socialismo y lo que significa Afganistán y las relaciones que tenía el mundo socialista en su época, porque ahora sí que la Guerra Fría o la caída del muro de Berlín pues termina cuando ella ya es toda una economista y una profesionista. Entonces, ella seguramente tenía una comunicación muy estrecha con el presidente de Afganistán que corrió y se fue a los Emiratos Árabes, que es Ashraf Ghani, que por cierto, a mí me parece muy interesante ver cómo Ashraf Ghani, que viene totalmente imbuido de la cultura estadounidense por haber estudiado en Estados Unidos su doctorado junto con su esposa, escribió un libro que se llama Fixing, es muy interesante, está en el Amazon y ahí, bueno, como siempre Amazon da algunos capítulos para que uno lea y se llaman Fixing Fail States, a Frame Rebuilding a Fractured World. O sea, cómo hay que arreglar un país, cómo reconstruir esos países que están fracturados. Entonces, cuando él llega, y bueno, él es el último presidente, tenemos que ver cómo ha sido la ayuda y lo voy a decir muy rápido para no pasarme del tiempo porque me parece muy importante, es que esos 2.261 trillion dollars, me gusta usar trillion, que si lo traducimos en español es billion, porque trillion, bueno, es algo impensable, eso hacia dónde se canalizó. ¿Cómo es posible que en 20 años los Estados Unidos no hayan terminado con los salivanes? Es cierto que la geografía, las montañas, etcétera, un ejército norteamericano que no ha practicado en la Sierra Madre Occidental o por Nevada, sino que los lanzaron a Afganistán sin saber lo que son, es trabajar en la montaña. Bien, y que por cierto, todo el armamento se quedó en manos de los talibanes porque eso no lo van a subir al Air Force, ¿verdad? Pero voy a dar estos datos. Miren, simplemente en 2002, 57.2 billones de dólares se dedicó a seguridad para gobierno y desarrollo 194, o sea, todo para la rebuilding, como dice el libro, ayuda humanitaria 595, operaciones de agencias 155. Bien, al 2021, ¿cómo está la distribución? Seguridad 88.6, o sea, ahí tendríamos que haber manejado unos, crece bastante. Después, gobierno y desarrollo 36.3, ayuda humanitaria baja de 595.5, bajó a 4.2 y operaciones de agencia bajó de 155 a 15.9. O sea, que ya hay una disminución, pero lo más interesante es ver que si bien hay una reconstrucción del país dentro de lo que es la cultura occidental, que es la que conocemos nosotros, ¿no? La mayor participación de las mujeres en las escuelas, en las universidades, en el mercado laboral, etcétera, pues ahora eso se ve fracturado. Entonces, el libro de Ashraf Ghani, pues sería muy bueno que hiciera, que lo pusiera al día para ver por qué fracasó toda esta política de reconstruir un país. Y otra cosa que es muy importante, y lo tengo que decir porque el Wall Street Journal saca una, en la medida en que dice los Estados Unidos, es que no, ni un quinto más a Afganistán, pues resulta que las remesas que reciben separan, y quiénes son los bancos más importantes que transfieren esas remesas, no solamente a Estados Unidos, sino donde está toda la migración de Afganistán. Es MoneyGram y Western Union. MoneyGram es una de las macrofinancieras más rentables a nivel mundial. Yo por ahí dejaría estos datos, quizá muy deslite, o sea, pero que todos están dentro de una misma olla, yo diría. Pues muchísimas gracias, Benjamín. Muchísimas gracias, Alicia. Y bueno, es un contexto muy interesante, muy rico, muy complicado. Ahora me encantará escuchar, de parte del doctor Moisés Garduño García, lo que es el contexto dentro del mundo árabe. Porque, obviamente, la gran frontera que tiene Afganistán es con Irán, pero la relación ha sido muy distinta. Países como Emiratos fueron los primeros en reconocer el nuevo gobierno, que tanto ha cambiado el Talibán desde los años noventas, es el origen mismo de esta palabra y, pues, de qué manera podemos nosotros imaginar un futuro en una geografía tan convulsionada históricamente, tan llena de corrupción, pero al mismo tiempo, donde en los últimos años se logró elevar el número de niñas y jóvenes que asistían a la escuela a más del 80%, que bajaron los niveles de embarazo en menores de edad. En fin, que sí hubo algunas cifras que nos hablaban de alguna mejoría para un sector de esta población. Te escuchamos con mucho interés, Moisés. Gracias, Benjamín. Pues, buenas tardes. Primero que nada, espero que estén bien de salud nuestros panelistas, nuestra audiencia. Un abrazo muy afectuoso, de agradecimiento por la invitación. Y, pues, nada, estoy muy feliz. Es la primera vez que colaboro con UNAM Boston de manera pública. Es muy emocionante. Les agradezco muchísimo por la organización del panel, que además es muy importante por lo que está pasando, por las diferentes formas en las que se asoma la gente al tema, la visibilidad en los medios de comunicación. Y, bueno, particularmente el punto donde yo quisiera poner énfasis, considerando lo que dice Benjamín, es el tema de la sociedad argana, que es un tema del que se conoce poco precisamente por lo que decía Luis al principio de su intervención, que es la falta de interés de estos 20 años. Voy a empezar con una paradoja. También tengo algunas fuentes que iré citando poco a poquito y espero no tardarme de mis 10 minutos. La primera paradoja que quiero comentar con ustedes es que efectivamente en 20 años hubo muy poco interés por parte de la esfera pública global por el tema, por ejemplo, de la mujer. Pero no solamente por ese tema, sino también por el tema de la sociedad afgana en términos rurales, por ejemplo. Hoy, si nos damos cuenta, la mayor parte de la información sale a partir de lo que está pasando en Kabul y particularmente en el aeropuerto. Pero Afganistán no se puede reducir solamente a la esfera pública de lo que pasa en Kabul. Es un país aproximadamente de 38 millones de habitantes, sumamente diverso en su composición étnica y lingüística, y también confesional. Y esto lo decimos así al aire porque no ha habido un censo en los últimos 70 años, 80 años, que nos pueda corroborar la información poblacional y de dignamente. Tenemos que andar jugando con datos del Banco Mundial, de la ONU, de diferentes instancias que presumen, efectivamente, con base en el pasado y en la densidad demográfica de los vecinos, lo que hay por ahí. Y este desinterés, pues, también se ha reflejado en la falta de datos fidedignos para acercarnos, por ejemplo, a los índices de analfabetismo, que se presumen todavía, a pesar de estos 20 años, o con todo y estos 20 años de presencia norteamericana, todavía en un 80% de la población afgana. A lo que quiero decir con esta primera paradoja es que la situación de la sociedad afgana en estos 20 años, y yo lo sumaría con lo que decía la doctora Alicia, desde la estancia soviética, desde la invasión del 79, ha sido prácticamente medio siglo en términos de ocupación militar que nos ha llevado a que uno de los resultados de la sociedad afgana actualmente sea resultado no solamente de los talibanes que gobernaron en el 96, de la corrupción del gobierno nacional afgano que se tuteló después de la intervención norteamericana, sino también como resultado de este proceso histórico de intervención militar soviética y estadounidense. Son las tres fuerzas, la nacional, la talibana y la fuerza de injerencia extranjera, las que mantienen estas condiciones tan deplorables en las que lamentablemente aún se encuentra gran parte de la sociedad afgana y particularmente en el sector rural. Esa es la primera paradoja que quería yo mencionar, porque ahora el interés se visibiliza, sobre todo por la preocupación que va a ocurrir, sobre todo con minorías étnicas y confesionales, como los hazaras o el tema particular de la mujer y los niños, sobre estos derechos que comentaba muy bien Benjamín. Las mujeres tenían derecho de ir a la escuela, tenían derecho de ir a trabajar, sin embargo, con datos de la Casa Asia Foundation, que es una de las pocas instituciones que se ha dedicado a hacer encuestas al interior de Afganistán. Bueno, se dice que las mujeres en general tenían derecho a votar, pero no iban debido a la inseguridad que representaba salir a las calles, debido al enfrentamiento entre las fuerzas talibanes y su oposición y la presencia de soldados de Estados Unidos. Otra paradoja, por ejemplo, radica también en el derecho a la educación, que efectivamente ya muchas mujeres, de acuerdo con la constitución del 2004, tenían derecho de ir a trabajar, sin embargo, no lo hacían debido a que temían por su vida y al momento de salir a las calles, la parte de la inseguridad, la cobra de protección, el cobro de protección por parte de los señores de la guerra, que se supone que iban a ser sus aliados protectores frente a las fuerzas talibanas, se terminaron corrompiendo y esto terminó por minar la confianza de la sociedad en el espacio público habitable del territorio afgano. Ahora, son un montón de paradojas, ¿no? De acuerdo con Asia Foundation, esto que estamos viendo me parece también muy importante, porque si ese interés que se le está dando ahora a las minorías y a las mujeres se les hubiera dado en estos 20 años que comento, tal vez la presión sobre la ocupación militar estadounidense hubiera sido distinta. Me parece que ahora hay una narrativa que está presente en algunos círculos estadounidenses, particularmente algunos círculos cercanos a contratistas que se hicieron ricos. Se habla mucho de los señores de la guerra de Afganistán, pero también hay otros señores de la guerra del otro lado que fueron las grandes empresas armamentistas que fueron los contratados por el gobierno para suplir todo este armamento del que hablaba la doctora Lisi. Me parece que hay una narrativa de estos círculos que se está encargando de tratar de humanizar la intervención militar estadounidense usando el preocupante papel que van a tener las mujeres en los próximos meses. En otras palabras, se trata de humanizar la intervención militar y justificar cómo se va utilizando el feminismo y los derechos humanos. Me parece que no es necesario, que es necesario hacer una crítica a esta narrativa para evitar que los derechos humanos y los derechos de las mujeres sean utilizados ni por las fuerzas de ocupación estadounidense que ya se están yendo, ni tampoco por los talibanes que ahora están diciendo mediáticamente que van a respetar absolutamente todo para que la comunidad internacional les reconozca en el gobierno. Me parece que estamos en esta narrativa de romantización por una parte y de intentar mediatizar la situación por parte de los talibanes. Creo que hay que romper con esa construcción binaria para efectos de adentrarnos realmente a lo que la sociedad afgana en su múltiple composición está demandando y de lo cual sabemos muy poco debido a que, insisto, todo se está concentrando en Kabul. Pero insisto, de acuerdo con Asia Foundation, las principales demandas de una sociedad afgana múltiple pasan en primer lugar con hasta un 60% de las personas contestando esta pregunta en la conformación de un gobierno incluyente. De ahí viene también lo que estamos viendo a partir de febrero del 2020 cuando se hace un acuerdo entre Estados Unidos y los representantes del comité político afgan-talibán. Es decir, la construcción de un político, de un gobierno o de una transición política para un gobierno incluyente. Quiero hacer una pausa sobre esto para indicar algunos retos que tiene esta primera demanda social. Me parece que los retos son muy grandes debido, por ejemplo, a la conformación de algunas milicias en el norte del país, particularmente en la zona del Panjshir, y también precisamente a la conformación de algunos grupos que están en contra también del gobierno talibán en la zona del sur, particularmente en la zona Balochistán, que es muy cercana a la frontera con Irán. Esto es muy importante porque me parece que estas milicias lo que están buscando no creo que sea precisamente instaurar una guerra como la que tuvimos, por ejemplo, la guerra civil después de la intervención soviética a 1996 en el país, sino que están buscándose un lugar en el poder. Y esto me parece muy interesante porque es una especie de presión para hacer valer la ley de amnistía que inteligentemente los talibanes han mediatizado a través de los medios de comunicación. Y voy a decir por qué. Espero que me alcance. Todavía tengo tres minutitos. La ley de amnistía me parece algo relevante a seguir porque me parece que los talibanes no quieren cometer el mismo error que cometió Estados Unidos cuando invadió a Irak con el régimen de desbasificación. Cuando llegó Estados Unidos a Irak, implementó la famosa ley de desbasificación que a nosotros nos recuerda aquella ley de desnasificación después de la guerra mundial en donde se implosiona el régimen nazi en aquella época y en el caso de San José se implosiona el partido VAT que era el partido más importante del país que tenía millones de afiliados. Y esto que provocó una ley de persecución de los basistas que terminó produciendo una serie de milicias que militarizaron en el país y que además sectarizaron a la sociedad para buscar seguridad por el mejor postor. Me parece que la ley de amnistía de los talibanes está buscando justamente la mayor estabilidad posible para no provocar una, en inglés existe el término milicianization del país que implica o que implique un riesgo de gobernabilidad con el cual los talibanes tienen que jugar su juego político en los próximos meses para lograr el reconocimiento internacional. Y todo va ligado porque esta demanda social que es la constitución del gobierno inclusivo pasa por un control político del juego talibán para lograr la estabilidad con estos grupos y evitar el hervidero de un nuevo estado fallido. Logrando esto entonces tendrá acceso a eso que Estados Unidos ahorita está obstaculizando que bien mencionaba la doctora Girón que es el acceso a recursos internacionales y eso es básico para poder generar un plan económico y luego un plan sociocultural que tendrá que ver parte del proyecto de este hipotético gobierno incluyente. Entonces si nosotros concatenamos todos estos retos podemos hacer un análisis integral de lo que viene en los próximos meses para Afganistán. Las preguntas más que respuestas en este panel serían ¿hay condiciones para que el talibán pueda ser partícipe de este gobierno incluyente considerando todos estos retos? Porque sin esa estabilidad es muy difícil que entonces China tienda la mano y Rusia tienda la mano y Pakistán que tiene también ganas enormes de ver pacificada su frontera de una vez por todas después de múltiples años de incursión de movimientos de inteligencia del Estado Islámico etcétera también tiene muchas ganas de ir y voltear la página hacia otra parte ¿no? Y hay otras demandas sociales que por el tiempo bueno ahorita no las voy a explicar pero las puedo sacar en el terreno de preguntas y respuestas sobre todo por la libertad de expresión la libertad de prensa y la seguridad en el espacio público que son demandas también de la sociedad insisto citando Asia Foundation que es una de las pocas casas que ha hecho posible la extracción de datos en nuestra zona de estudio ¿no? Ya los demás la experiencia geopolítica y el análisis lo podemos dejar también escuchando a los otros colegas que sin duda pues nos están estimulando esta discusión aquí lo dejo para escuchar a nuestra querida profesora Rosselló y los comentarios que vengan de mis colegas también muchísimas gracias Muchas gracias y yo quisiera después de tener este primer comentario de la doctora Rosselló el regresar a comentarios y preguntas del doctor Jiménez y la doctora Girón pero Estela como feminista como activista como estudiadora muy muy consciente de los retos que tienen las mujeres en todos los territorios ¿cuál es un primer comentario a toda esta serie de lamentables eventos que estamos viendo en las noticias repetida y repetida ves 24 horas al día Muchas gracias Benjamín muchas gracias también a Alicia a Luis a Moisés por sus intervenciones que han sido interesantísimas también yo estoy muy contenta de estar aquí en la UNAM Boston y efectivamente lo que han dicho mis colegas es importantísimo hay que estar conscientes que de los 400 mil desplazados que ha habido más o menos desde abril hasta hoy el 80% de ellos son mujeres y niños ¿no? hoy sabemos que uno de los peores lugares del planeta para ser niño es Afganistán sin duda alguna y esto obviamente vincula de manera muy importante la realidad femenina que sin duda es la más visible hoy cuando se habla de la parte social cultural como ha dicho Moisés pero hay muchos otros grupos como él mismo ha mencionado que están también en un riesgo inmenso de su integridad física de su dignidad humana como son no solo las mujeres y los niños sino también los grupos de población homosexual los grupos LGTB perdón no sé si lo dije bien pero bueno las minorías étnicas religiosas a las que hacía mención Moisés hace un momento y hay que tener en cuenta algo que se mencionó aquí y es que las mujeres han tenido que ser muy resilientes no solo en los últimos años las mujeres afganas sino las mujeres afganas han tenido que vivir en medio de guerra dolor sufrimiento viudes orfandad desde hace muchísimas décadas es una historia femenina de absoluta resiliencia viudas que han quedado solas y que han tenido que mantener sus hogares frente al reto de no poder salir de sus casas hay historias dramáticas de mujeres que son viudas no tienen hijos varones no tienen hermanos y son jefas de familia que no pueden salir a la calle porque no hay hombre que sea su chaperón es la única manera en que se permite que una mujer pueda salir a la calle por ejemplo nosotros sabemos que los talibanes han impuesto bueno que impusieron en esos años de su primer gobierno esta interpretación más extrema de la sharia también tenemos que estar conscientes de que hay muchas interpretaciones de la sharia es decir no hay una sola y eso creo que es importante para complejizar la realidad y combatir también toda esta islamofobia que es muy peligrosa y que forma parte de esto que decía Moisés hace un momento de cómo se usa también el discurso de las mujeres o de la defensa de las mujeres y de demonizar a todo el islam para justificar también la presencia de otras potencias occidentales en la región creo que el uso del feminismo en ese sentido tiene que verse con mucho cuidado y más bien habría que escuchar las voces de las mujeres como actores como agentes sociales que han estado allí porque nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a ver a las mujeres afganas bajo el régimen talibán solamente bajo sus burkas imágenes que nos han generado durante décadas mucho dolor y mucha indignación sin embargo es muy importante saber que las mujeres afganas han sido combatientes incluso en esos momentos antes de estos últimos 20 años de presencia norteamericana en Afganistán las mujeres afganas fueron combativas fueron resilientes muchas de ellas decidieron correr todo el riesgo del mundo y dar clases clandestinas en sus hogares disfrazando estas escuelas por decirlo de alguna manera escuelas domésticas disfrazadas de escuelas de costura y en realidad se educaba a las niñas en estos lugares mujeres que han tendido redes clandestinas de apoyo para poder eso ayudar a parir a otras mujeres dar acceso a la salud a la higiene entonces tenemos que entender que las mujeres son sujetos activos en Afganistán y que no es solamente gracias a la intervención norteamericana que ellas han podido resistir ellas han resistido siempre desde mucho tiempo atrás han estado organizándose a pesar de todos los obstáculos y todo lo que han tenido que vivir allí y esto último me lleva a lo que decía Moisés de nuestro desconocimiento real de cómo funciona el juego de poder dentro de las comunidades es decir qué fuerzas de poder se están organizando en esas comunidades porque solemos ver la historia afgana como una historia que se dirime entre los talibanes y occidente y no es así en las comunidades hay muchas fuerzas de poder que están en juego que están negociando que están actuando que están tratando de tomar el control que van a formar parte de ese juego político muy importante y sin duda allí las mujeres tendrán un lugar muy muy importante lo que está enfrente de nosotros es muy incierto evidentemente tenemos los peores pronósticos obviamente lo que va a hacer de estas mujeres bajo este nuevo régimen sin embargo leyendo la prensa y escuchando a voces de activistas afganas de mujeres afganas por supuesto todas están preocupadas todas ven con indignación lo que está ocurriendo pero al mismo tiempo muchas exigen ser escuchadas ser reconocidas en lo que han logrado porque no son las mismas ellas dicen no somos las mismas desde hace 20 años hemos aprendido mucho hemos estado allí y ciertamente están convencidas de que tienen todo en contra muy probablemente muy seguramente pero también saben que no se van a dejar y lo que piden a gritos es que la comunidad internacional las mire y no las deje solas no sabemos mucho de lo que ocurre realmente en Afganistán pero vivimos en un mundo global y lo menos que podemos hacer es mirar con empatía con solidaridad a todos esos niños mujeres grupos homosexuales bisexuales lesbianas que están en esa situación y que necesitan de una comunidad internacional activa que los vea que los apoye y que no los suma en esa visibilización de la burka ni de esas atrocidades que han ocurrido en el pasado muchas gracias Estela y bueno quisiera regresar con el doctor Jiménez porque Luis tú hablabas de una larga historia en cuatro presidentes pero a la luz de lo que ha comentado Moisés y de lo que ha comentado ahora la doctora Rosselló donde Moisés hablaba por un lado de una mercadotecnia que han hecho de alguna manera los talibanes para modificar la percepción externa de lo que de lo que son sus objetivos aquí hay una figura muy importante en la política americana que es la vicepresidenta Kamala Harris posiblemente la próxima presidenta de los Estados Unidos y que pues tiene un origen también por un lado afroamericano y por el otro lado en la India ¿cómo ves tú esas esas voces de mujeres dentro de la política de Estados Unidos que cada día es mayor y también dentro de la diáspora afgana que es los números aún antes de este conflicto en Irán había casi tres millones y medio de afganos en Pakistán un millón y medio registrados no registrados se habla de más o menos tres en Emiratos trescientos mil en Alemania doscientos setenta mil pero Estados Unidos apenas ciento cincuenta y seis mil o sea un número muy muy pequeño igual que en el país islámico más numeroso del planeta que es Indonesia apenas tiene siete mil afganos la India quince mil cómo ves tú esas voces y cualquier otra cosa que quieras comentar o si quisieras hacerle una pregunta a Alicia a Estela o a Moisés después de tu respuesta muchas gracias gracias Benjamín excelente excelente punto excelente pregunta este estos temas de las mujeres y de los refugiados normalmente la izquierda es la que se preocupa por ellos porque los republicanos en general tienden a no a no este no tratar estos temas a menos de que en el caso de los refugiados sean no queremos refugiados entonces normalmente por ejemplo Harris precisamente o Castro Cortés o alguna de las mujeres demócratas normalmente dicen alguna cosa pero el problema con esta situación en Afganistán es que ponen en un en un problema al presidente y también complica el mensaje político porque o sea es el presidente demócrata entonces al hablar de las mujeres o al hablar de de los refugiados ponen en relieve lo que ellas hasta cierto punto querían o sea las demócratas las mujeres demócratas especialmente Ocasio Cortés habían dicho que Estados Unidos debería de haber salido de Afganistán que esto era una intervención que no deberían de estar ahí etcétera entonces esto se complica porque hasta cierto punto Biden hizo lo que ellas querían que hicieran y entonces el hablar de las mujeres o el hablar de cualquier otra repercusión negativa se complica en una forma política entonces hasta cierto punto no ha habido mucha discusión ha sido este muy leve y lo que mencionaba Moisés y también Estela que también hay un desconocimiento real de la situación es una cosa muy compleja y cuando habla la gente hasta cierto punto se vuelve lo hace muy pequeño algo que es mucho más complejo lo reducen a algo muy poco pero yo quería tomar estos temas Estela y Alicia ya podrán platicar un poco más de esto tal vez del feminismo pero lo que yo quería también retomar es unas preguntas que venían aquí de nuestras personas que nos están escuchando porque me parece que es algo muy importante sobre lo que habrá lo que harán algunos de los países vecinos por ejemplo China y Rusia y tal vez Irán o Pakistán en Estados Unidos y les voy y les puedo preguntar a ustedes pero déjenme decirles que en Estados Unidos hay mucha preocupación o la forma en que se ve es que lo que pasó en Afganistán va a ser que China que Rusia que Irán que Pakistán ganen prestigio o ganen fuerza a a a cuestas de Estados Unidos a mí me parece que volviendo a lo que Moisés mencionaba me parece que eso es demasiado reducible es mucho más complejo que eso y en particular con China ya ellos me dirán otra cosa tal vez pero en particular con China me parece muy complicado porque ellos tienen la situación que está en Xinjiang que es su provincia donde hay musulmanes y lo que ellos han hecho es básicamente crear campamentos donde ellos dicen que quieren acabar con el terrorismo y tal entonces teniendo Afganistán que es su vecino Afganistán es vecino de China este si hay talibanes ahí con que no sé un gobierno que se legitimice de alguna forma yendo a varios años me parece que esto va a complicar la situación para China más de lo que de momento se está considerando y en cuestión de Pakistán que también Pakistán había apoyado a los alibanes por años y es en parte por la cual los alibanes han podido sobrevivir todo este tiempo Pakistán hasta cierto punto lo ve como que hayan ganado porque ahora tienen el gobierno que ellos querían en Afganistán pero también me parece que va a ser mucho más complejo de lo que ellos creen y no va a ser tan fácil digamos tener un un estado cliente en Afganistán no va a ser así especialmente por justo lo que mencionaba Estela que es hay estos juegos de poder en a nivel local que no se pueden reducir a lo que está pasando en Kabul como también decía Moisés pero les abro esta pregunta a ustedes el que quiera contestar sobre cómo ven ustedes la situación de cómo pudieran reaccionar o si esto puede hacer un declive hegemónico de Estados Unidos y ahí quisiera yo agregar para que ustedes en su respuesta lo incluyan si lo consideran adecuado el que a lo mejor algunas de las personas que nos escuchan no están familiarizados con la geografía este corredor de Guaján que según algunos historiadores y escritores fue precisamente el camino que siguió Marco Polo en sus viajes y que bueno es parte de lo que decía Alicia la nueva ruta de la seda quizás sea interesante ver ahí tus comentarios Alicia y también te invito a hacer una pregunta cuando concluyas sí sí pues bien está muy interesante este conversatorio porque realmente es muy complejo bueno yo quisiera iniciar primero con transmitirles de que definitivamente estamos en un mundo multipolar o sea es Estados Unidos es China Rusia la Unión Europea India y que bueno Brasil también y que de alguna manera esta complejidad marca una situación muy diferente a la de los años setentas llega al poder un grupo que desde que se nos ha manejado como los talibanes que llegaron a finales de los setentas la prensa está manejando una actitud islamofóbica tal como lo ha dicho Moisés creo que no debemos de caer en la trampa y ver el feminismo con otros ojos nosotros bueno como latinoamericanas y un poco imbuidas en el feminismo europeo a veces difícilmente entendemos esos otros feminismos que incluso a partir de la burca la chaira verdad para nosotros es algo incomprensible pero para ellas no tanto entonces aquí es muy importante hacernos esa pregunta que está aquí en el debate de cómo va a ser posible que en 20 años porque ahora está muy próximo el 9-11 el 9 de septiembre de 2001 verdad cuando las torres gemelas las tiró se tiraron y se ubicó que esto venía de Afganistán de Bin Laden y que después bueno hicieron toda una estrategia para poderlo capturar recuerdo las imágenes de era Hillary Clinton ahí viendo cómo lo capturaban y cómo lo mataban etcétera bueno todos estos medios pero a lo que voy es de que yo creo que esta guerra o sea o esta salida de Estados Unidos es una crónica de una muerte anunciada es por lo que vemos en la prensa por lo que leemos el ministro de exterior de China ya había tenido una reunión con uno de los líderes de los talibanes o sea hay toda una recomposición hablada sin embargo Biden no calculó bien el tiempo para sacar ir sacando poco a poco a los traductores que son más de 500 según lo muestra la prensa que les ayudaron a reconformar como dice el libro vuelvo a decir reconstruir rebuilding un país entonces esto a mí me parece muy lamentable y sobre todo todas aquellas mujeres que lucharon por sus derechos y que definitivamente ahorita en estos momentos se sienten pues más allá de la confusión la y que debieron de haber salido desde hace semanas entonces creo entiendo por qué la ha caído la popularidad de Biden entiendo también que esto es un momento muy importante para los republicanos sobre todo para Trump para tomar fuerza de nuevo y bueno este mi pregunta es cómo lograr que estas mujeres que han aquí han luchado por derechos etcétera puedan vivir y salir en paz y solamente yo retomaría los datos del Global Gender Gap del foro económico de Davos pues resulta que apenas Afganistán acaba de ser incluido y hicimos un con los becarios hicimos un ejercicio muy interesante de cómo está Afganistán en relación a México y bueno por supuesto que son son diametralmente hay una es no son simétricos los datos son totalmente opuestos y podemos ver que sí por ejemplo las mujeres en los parlamentos solamente había una después aquellas líderes que han luchado quizás yo diría aquí en esto que comentaba Estela o sea en sus luchas por sus derechos muchas han sido asesinadas pero están ahí los hijos que platican las historias entonces pues si yo quisiera hacer una pregunta es si este nuevo gobierno tal como lo señala Moisés realmente va a tratar de armar una gobernabilidad dentro de esta dentro de un mundo multipolar dentro de lo que significa la ruta de la seda y la frontera con con la Unión Soviética me gusta seguir usando el nombre de Unión Soviética porque porque ahí hay mucho que decir eso sería todo Benjamín Muchísimas gracias Alicia y bueno creo que aquí hay bastante material para que Moisés nos haga un comentario escuchando Alicia y Estela no dejo también de recordar y quisiera tu comentario Moisés que en cuatro días el 28 de agosto vamos a conmemorar el aniversario de la muerte de Fátima a Sara la Virgen de Fátima es un gran símbolo dentro del cristianismo pero justo en el siglo séptimo esta hija de de Mahoma pues era ya en algún hadis comparada con con el ejemplo de María la hija de Limran la Virgen María como la primera persona que ingresaría al paraíso así es que qué tanto esa marginación de la mujer es un fenómeno moderno dentro de algunas lecturas extremas o es algo que tiene una raíz verdadera dentro de la tradición islámica bueno voy a empezar por ahí y luego voy a hacer eco a lo que decían mis colegas también Alicia y Luis porque lo que comenta Benjamín tiene que ver muchísimo con lo que decía la doctora Rosselló tiene que ver con no estigmatizar a la sharia y al islam como un todo que pueda ser el origen de un maltrato a las mujeres y a las minorías no musulmanas más bien habría que justamente detallar que hay múltiples interpretaciones del islam y que esas interpretaciones se combinan con diferentes tradiciones y prácticas que no siempre tienen que estar de acuerdo con una cosmovisión positivista o liberal eso no quiere decir que tengamos en algunos puntos que tolerarlas o respetarlas a veces sí a veces no todo depende de la aproximación ética que cada persona tenga con respecto a ciertos temas en el caso particular del talibán por supuesto lo que dice Benjamín el de la figura de la mujer o de Fátima o de Aisha o de Jadilla o de múltiples mujeres que han sido íconos en la historiografía del islam pues no tiene absolutamente nada que ver con la literatura o la lectura del talibán porque tiene al menos tres elementos que quisiera compartir rápidamente para nuestra audiencia son tres es el salafismo que quiere decir ancestral o antiguo es decir en la visión talibana hay un momento en la historia del islam de gloria que se quiere recuperar en el siglo 21 ahí está la gran paradoja el elemento número dos que es el deobandismo que es una escuela que surge aproximadamente en 1866 en la India británica y que incorpora una práctica espiritual de inmaterialidad y que prohíbe cualquier tipo de innovación teológica incluyendo la interpretación y hay uno muy importante que es el que tiene que ver con las mujeres que es el Pashtun Value como se le llama también que es un código de conducta específicamente de la gran mayoría de la población Pashtun que es tal vez el grupo étnico mayoritario en Afganistán y que ese código de conducta tiene una interpretación muy literalista y rigorista del Corán particularmente de la Zora número cuatro con respecto a la mujer y que incluye el uso de la burka y una cuestión que se interpreta desde un punto de vista sumamente patriarcal que es a lo que la doctora Rosselló se refería cuando hablaba de que algunas mujeres no podían salir sin el Mahram que es el guardián o algunas cosas relacionadas con que no podían trabajar entonces esto es muy particular de la sociedad talibana y particularmente hay que verlo que se implementa como una respuesta a las intervenciones militares primero de los británicos luego de los soviéticos y ahora de los estadounidenses es el resultado toda esta implementación de violencia y de concentración del poder con respecto a la población una respuesta a años de humillación por parte de potencias extranjeras desde los rusos desde ahora los chinos que quieren incorporar incorporarse a este sistema y se tiene que ver así ¿no? en el mismo grado de interlocución que implica una fuerza de ocupación extranjera que también tiene sus propios códigos militares sus propias disciplinas su propio uso de la fuerza y que probablemente nosotros también podamos saber las marcas de tortura que han dejado las fuerzas militares en la sociedad afgana hay que recordar por ejemplo los famosos Afghan Leaks que fueron un documento publicado por The Guardian hace algunos años donde Wikileaks publica diferentes formas de tortura entonces el yihadismo en el caso específico del talibán es una respuesta en el mismo grado de interlocución de las fuerzas que le invaden segundo punto y haciendo eco lo que decía Luis y la doctora Girón importantísimo el papel de China no es un juego de suma cero eso lo hemos visto lo hemos dicho en varios medios de comunicación porque los chinos tienen que ser muy precavidos y como cualquier fuerza política siempre trazarán un plan A un plan B en función de la existencia de las fuerzas políticas que se vayan empoderando o vayan disminuyendo su poder al interior de la sociedad africana sin lugar a duda el plan A es dialogar con los talibanes la evidencia para mi argumento radica en una visita que hizo el comité político del talibán a China en julio de este año a partir de las conversaciones que estaban teniendo con Estados Unidos y Wang Yi el ministro de exteriores chino los recibió con una cortesía de jefe de estado y pactaron algunas cosas de palabra pero particularmente comprometerse a no utilizar el suelo afgano para atacar a ningún otro país a cambio de dinero estas son palabras y evidencias por ahí exploratorias pero Luis tiene razón los chinos van a jugar con cualquier actor político que pueda tener un potencial papel en el juego político afgano post estadounidense y esto implica también la posibilidad de tener contactos con gente que realmente pueda parar amenazas como por ejemplo al movimiento por ejemplo de turmenos islamistas que tiene gran cantidad de población uigura que pone en tela de juicio un sensible tema para la seguridad nacional china que es el tema de Xinjiang y esto el movimiento turmenistano oriental o algunos otros es lo que China va a querer pues pactar ya sea con los talibanes o con algunas fuerzas que le puedan garantizar la estabilidad de la frontera pero va a ser paulatino va a ser paulatino y no va a ser automático y ya con esto cierro con lo que decía la doctora Alicia ¿qué significa todo esto? yo no lo diría como una muerte anunciada como lo he visto también con otros colegas sino sí un declive hegemónico la evidencia para mi argumento es que después de la segunda guerra mundial haciendo alusión al título de este conversatorio Estados Unidos era el hegemón porque producía alrededor del 60% del PIB mundial esto lo cito de mi querido colega Jaime Isla quien hace estudios sobre la hegemonía de la transición hegemónica actual incluso Estados Unidos tuvo la capacidad para crear las instituciones que hicieron posible hablar de un orden mundial como el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional y después del New Deal los siguientes países que implementaron este orden mundial fueron los países europeos mediante el Plan Marshall era una etapa muy distinta a pesar de la existencia de una alternativa soviética como bien comenta la doctora Girón hoy en día Estados Unidos de acuerdo con Robert Cox que es el gran teórico de la hegemonía a nivel internacional de orden mundial Estados Unidos ha perdido legitimidad todo poder hegemónico que pierde legitimidad que pierde prestigio en donde la gente ya no lo ve como un centro a emular como lo pudo haber visto en algún momento con ayuda de Hollywood con ayuda de su gran parafernalia militar estos son síntomas de un debilitamiento hegemónico que da pie a un mundo yo lo llamaría interpolar haciendo un poco de eco con lo que decía la doctora Girón de la multipolaridad yo lo llamaría interpolar en el sentido de que hay una interacción constante con múltiples polos de poder en afán de que a diferencia de otros colegas que piensan que China va a llenar el poder de manera automática yo considero que China ni ningún otro actor a nivel internacional tienen la capacidad por sí mismos de poner un orden hegemónico no hay muchos países que quieran copiar el modelo chino e incluso China ni siquiera está creo yo interesado en que se haga así es otro tipo de control que tienen los chinos ni Rusia ni China ni Estados Unidos por sí solos y esto nos crea un orden mundial no hegemónico y esto es creo algo muy peligroso porque de acuerdo con el doctor Isla es algo que se parece mucho al periodo que nos provocó después la primera guerra mundial y en el sentido de que es peligroso por la serie de conflictos que vemos donde Afganistán es uno de ellos y donde los que más sufren son mujeres niños como en cualquier otro periodo no hegemónico de guerra esto yo lo bajaría desde esta teoría de relaciones internacionales al tema que estamos viendo haciendo eco y ya mi pregunta sería Estados Unidos puede recuperarse de este golpe de prestigio y de moral y de legitimidad a nivel internacional que le está dando Afganistán esto podría ser algo después a discutir no sé si ahorita después muchas gracias me permites añadir un punto tuyo Moisés estoy totalmente de acuerdo contigo en que obviamente esto es un declive hegemónico de Estados Unidos pero me parece que la complejidad misma que tú estabas mencionando el punto es a qué nivel o sea estamos hablando un poquito mucho o qué tanto que es muy difícil de medir obviamente pero al menos desde mi perspectiva me parece que no es tan grave como la gente digamos la gente que piensa que el occidente no sé China o lo que sea va a tomar este espacio de poder que tú mencionabas si es un declive hegemónico si es algo multipolar pero como Afganistán no es un centro digamos tan importante a nivel mundial no creo que vaya a tener repercusiones más allá por ejemplo me parece que no va a ser comparado con Vietnam volviendo al tema de lo que habéis mencionado del conversatorio me parece que Vietnam tuvo una repercusión mucha más grande de lo que va a tener Afganistán precisamente por este simplemente no hay interés lo que va a pasar desde mi perspectiva es al menos en Estados Unidos y en el occidente me parece lo que va a pasar es esto en estos momentos hay mucha tensión están hablando de lo que está pasando en Kabul etcétera en unos meses ya nadie va a hablar de esto y me parece que ya no va a volver y entonces cuando el interés es tan bajo ¿qué tanto te puede desprestigiar? ¿no? esa es la situación me parece a mí ya nada más para cerrar me parece muy interesante lo que comenta Luis nada más ponderarlo con una cosita que se está comentando en medios asiáticos con respecto a esto China está manejando su discurso también a favor está explotando muchísimo todo esto que estamos viendo con Estados Unidos como el fracaso como el declín pero más allá de las narrativas en donde Estados Unidos pueda invisibilizar el discurso y China potenciarlo lo que está generando el triunfo talibán en términos táctico-militares es la inspiración de otros movimientos islamistas que están desempeñando una estrategia similar pienso en el caso de Hamas por ejemplo con Israel esto ha sido visto como una inspiración también de que ese es el camino ¿no? este tal vez no es como Vietnam como bien comenta Luis pero para efectos del Medio Oriente ese puede ser el camino que pueda seguir inspirando eso que llaman ahora los movimientos de resistencia islamistas y esto puede ser peligroso a mediano plazo para los aliados de Estados Unidos y puede ser que volvamos a un círculo de intermitencia en esta zona del mundo pero estoy totalmente de acuerdo todo depende del nivel de visibilización o de potencialización del discurso que le den estas potencias al caso gracias muchísimas gracias Moisés y bueno me gustaría que tuviéramos dos reflexiones finales de Alicia y de Estela y como estamos hablando del futuro también quisiera yo hablar de esa ese conflicto posiblemente sin solución particularmente en Afganistán pero también también en México también en Brasil también en Bolivia también en Perú también en Argentina sobre la mega minería y su explotación irracional y la ecología y como la históricamente ni China ni la Unión Soviética o Rusia ni los Estados Unidos se han caracterizado por una verdadera conciencia de cuidar la tierra y eso lo estamos viviendo todos y eso es la causa de los extremos cambios climáticos y también pues es un tema económico y de activismo escuchamos primero Alicia y le dejamos a la doctora Rosselló la última palabra Benjamín creo que estar relacionando esto de Afganistán con con el cambio climático me parece que es una es muy es muy complejo muy difícil de de contestar porque yo creo que algo que estamos viendo con con lo que está pasando aquí pero también una vez que con el COVID y la pandemia pues es que la agenda 2030 pues ha fracasado o sea la agenda 2030 que ha sido el la política económica y la influencia para arreglar ciertas políticas públicas en a nivel global pues pues si a eso le sumamos el COVID pues resulta que que no va que no hay una salida difícilmente yo diría que Afganistán podría cumplir con la agenda 2030 incluso México no la va a cumplir pero hay algo que sí lo quiero decir y justo porque viví cuando estuve en el alto panel para el empoderamiento económico de las mujeres en Naciones Unidas hay unas palabras que cruzan la agenda 2030 y difícilmente se ven esa agenda está o sea permeada en todos los documentos del Fondo Monetario Internacional el World Economic Outlook el Global Financial Financial Stability el Fiscal Monitor y además en las agendas de APEC del TEMEC del de todos los acuerdos de integración son dos palabras que son stakeholders y shareholders que a veces yo las confundo pero a final de cuentas esta agenda lo que hay detrás de esa agenda son los intereses de los grandes accionistas de las principales empresas y yo no diría solamente ya de Estados Unidos porque estamos hablando de un de un mundo como lo dice Moisés multipolar de un mundo donde ya hay varios actores pero quien está definiendo el rumbo son los grandes consorcios y hay que incluir a los grandes consorcios estatales y no estatales de China o sea estamos en la confrontación de intereses de un capital financiero y ahí yo traería el libro del capital financiero de Hilferdin de principios del siglo XX donde reconstruye esa lucha por los espacios por los espacios de nuevos tipos de economía esto no quiere decir y hay que dejarlo muy claro o sea el capitalismo va se renueva es constante y vamos a seguir viviendo aunque muchos con la ilusión aquella fantasía del socialismo eso eso que se lo quiten de la cabeza es una reconstrucción una reestructuración y aquí es donde verdad tenemos que ver que bueno fuera un respeto al clima un respeto a la dignidad del trabajo un respeto a la educación a la salud y a la equidad de género creo que los 17 objetivos del desarrollo sostenible habría que volverlos a estudiar habría que volver a verlos y que Afganistán los haga suyos no como lo no como lo ha dicho Naciones Unidas o el mundo occidental yo con esto concluiría a mí muchísimas gracias por estar aquí gracias Benjamín gracias por todas las recomendaciones de lectura y escuchamos a la doctora Estela Rosselló para concluir esta charla muchas gracias ha sido interesantísima esta mañana creo que se quedan muchas preguntas en el tintero que siempre creo que es lo más importante en cualquier conversación más que respuestas quedarnos con preguntas para que pensar y a mí por lo menos se me han quedado un montón me encantaría seguir la conversación con todos ustedes en algún momento y bueno para mí ha sido muy importante en lo que han insistido mis colegas sobre lo que está en juego en Afganistán como un problema de gobernabilidad cómo se va a volver cómo se va a construir la gobernabilidad en este territorio estratégico del planeta hoy en día en donde hay varios factores que están allí en juego como son pues estas tensiones entre en esta región que ha sido siempre una región muy muy deseada por todos los imperios desde Ciro hasta Alejandro Magno los británicos la URSS misma hoy en día en medio de en el juego que está China la India la URSS como decía Alicia refiriéndose a este territorio que está allí esta tensión sin duda importantísima que va a jugar un lugar importante en esta gobernabilidad también sin duda el lugar que tendrá el prestigio o la imagen de los Estados Unidos en el mundo me gustaba mucho lo que decías Luis bueno al iniciar la conversación de cómo hace unos meses con el triunfo de Biden parecía que el mundo se había entusiasmado después de este estos años este año y medio de pandemia de tanta desolación parecía como si Biden se convirtiera en un símbolo para muchos de esperanza como si ha triunfado otra vez la libertad el progreso o sea los estereotipos que se manejaban en ese momento de unos Estados Unidos liberales progresistas que quedaban una bocanada de aire a muchos frente a la derrota de Trump y como hoy lo que se ve para muchos es y con este shock al que te referías hace un momento de cómo más bien no o sea cómo Biden deja solas a las mujeres vuelve a jugar con las mismas reglas de antes entonces qué lugar va a tener esto en esta recomposición de la gobernabilidad en ese territorio y por último sin duda el papel estratégico de las mujeres también en estos nuevos juegos de poder o sea creo que algo que ha salido a flote en la conversación y que es muy importante es que sin duda alguna no conocemos los juegos locales de poder los pactos locales las negociaciones en donde estoy convencida de que las mujeres eran agentes importantes no sabemos cómo ni qué tanta posibilidad tendrán de hacerlo yo leo la prensa y por un lado escucho a mujeres afganas desesperadas obviamente con muchísimo miedo diciendo que lo que viene es otra vez terrible y espantoso y una pesadilla y sin embargo oigo a otras que dicen momento vamos a ver cómo se dan las cosas hay muchas mujeres afganas activistas que decidieron quedarse está la ex ministra de educación que se quedó y dijo es cuando más nos necesitan las mujeres y el pueblo afgano y nuestros niños y necesitamos quedarnos aquí para dar la batalla está también algunas diputadas que también se han quedado que han decidido no retirarse es decir mujeres que sin duda quieren estar allí para formar parte del nuevo juego político y algo que decía Alicia en su momento de cómo hay que escuchar a otros feminismos que no sean el feminismo occidental es decir que dicen las mujeres afganas sobre su situación sobre su condición de vida sobre sus posibilidades también de sobrevivir dentro de esa cultura que en donde van a tener que encontrar maneras de negociar y de abrirse espacios sin duda alguna yo veía a esta fotógrafa que no voy a poder pronunciar probablemente pero Bousha Yaya Almutawakey que tiene esta serie esta fotografía de la madre con la niña y la muñeca que se murió que se volvió viral hace unas semanas en donde hay una evolución de la imagen en donde estas tres mujeres están descubiertas y acaban completamente cubiertas por el velo y ella decía que le había dado mucho gusto saber que que su fotografía se había vuelto viral que se había conocido su obra pero que había mirado con mucha tristeza y con mucho enojo que esa fotografía se usase con fines islamofóbicos y efectivamente ella decía yo uso el hijab el hijab el velo y lo uso y no me siento una mujer reprimida ni me siento una mujer oprimida es decir soy una mujer progresista que cree en la libertad y me gusta usar el velo y lo uso y lo he usado en muchos momentos de la vida ¿no? Entonces ¿qué dicen las mujeres al respecto en esa realidad cultural particular que forma parte de lo que ellas mismas son y cómo ellas a partir de esta transformación que han vivido en estos últimos 20 años que sin duda ha sido muy importante ¿cuáles van a ser las respuestas? Los talibanes saben por un lado que tienen la presión internacional allí encima y sin duda es posible que estén usando ese discurso feminista para sus propios fines y que al final no vamos a saber nada de lo que ocurra realmente allí pero tampoco sabemos yo leo a las mujeres afganas y dicen momento vamos a ver quiénes son ¿no? Estos hombres no son los mismos de hace 20 años muchos han muerto son otros se han formado también en otro lugar hay que escuchar hay que estar atento a cómo se va a reconfigurar el orden entonces yo solo diría y retomando ya para terminar lo que decía hace un momento Benjamín y también Alicia en este momento ¿qué lugar va a tener también la participación femenina en el cuidado del medio ambiente de esa región de los recursos naturales? Sabemos que las mujeres muchas veces en esas comunidades son quienes más cerca están de tener que administrar el agua por ejemplo en cómo administrar los recursos del hábitat de la naturaleza que les rodea también allí van a tener un lugar importante y si por siglos las mujeres han sido consideradas las cuidadoras naturales ¿no? en esos muchos estereotipos que se les han asignado creo que hoy tenemos que universalizar esa cultura de volver a poner atención como decía Alicia hace un momento el capitalismo no va a morir o sea hay un capitalismo que está surgiendo en su nueva versión en una nueva versión y más bien habría que ver qué lugar ocupará esto la preocupación por cuidar el medio ambiente la preocupación por el cuidado de la dignidad humana y allí cómo se insertarán estas mujeres no sólo las afganas sin duda que lo tendrán muy difícil sino todas las mujeres del mundo que tendremos que invitar a que otros se sumen y a universalizar esta preocupación por cuidarnos unos a otros yo terminaría con esa esa reflexión y hay mil otras cosas que se podrían seguir conversando yo sólo quiero agradecer mucho he aprendido mucho esta mañana de todos ustedes y sin duda ha sido una una conversación muy rica y que deja muchas preguntas para una siguiente conversación futura muchas gracias muchas gracias estela muchas gracias alicia mil gracias también a nuestro querido colega luis jiménez y al admirado moses garduño realmente nos dan un contexto que seguramente enriquece ese bombardeo constante que tenemos por los medios noticiosos que leemos todos los días y yo retomo la recomendación de la doctora Girón de volver a leer a algunos de los clásicos como Rodolfo Hilferding que pues ya en su libro habla de las causas de la crisis de esa búsqueda de espacios económicos de el conflicto entre capital financiero y clases sociales el proletariado y el capitalismo y esas necesidades de las condiciones de equilibrio de los procesos sociales y del proceso de acumulación capitalista es algo que le interesa a México es algo que le interesa a Afganistán es algo que le interesa a Estados Unidos y que nos interesa a todos nosotros hacemos votos porque todos estén muy bien de salud y porque el futuro del pueblo de Afganistán sea el que merece su resiliencia su empeño y sobre todo por la salud y el futuro de los jóvenes que nacieron después de los años 90 de las mujeres y los niños del pueblo afgano que realmente necesitan de nuestra atención de nuestro compromiso y estoy seguro que a nombre de todos puedo decir lo tienen muy buenas tardes y quedan todos invitados para seguir hablando de todos estos temas mil gracias mil gracias